Hola, buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar esta charla de algo que se está usando pues realmente mucho en el mundo o por lo menos ha sido de gran interés y es un tópico muy central o sustancial en la mayoría de los congresos mundiales, que es ahora el nuevo uso del inquérito autólogo de la retina en casos de agujero macular, asimismo como membrana amniótica en el mismo padecimiento. Nosotros entendemos que los agujeros maculares convencionales por la clasificación de gas son desde la pérdida de la estructura fobiolar hasta el desarrollo de un agujero y más o menos lo dividimos hasta el grado 4. El grado 4 es con el desplendimiento vítreo posterior y un diámetro mayor o igual a 400 micras. Antes tradicionalmente no habíamos sabido qué hacer a partir de las 600 micras con el agujero macular porque no habíamos logrado afrontar los bordes y por lo tanto la mayoría de las cirugías se han fallido. Ahora esta alternativa se presenta en el caso de agujeros maculares mayores de 600 micras que pueden ser idiopáticos, pueden ser traumáticos, pueden ser por miopía alta y asociados o no al desplendimiento de retina. Sus factores de mal pronóstico pueden ser que sea persistente, recurrente, residivante o secundario a trauma. El manejo quirúrgico, como ustedes lo conocen, es la vitrectomía y la vitrectomía y limitorrexis en el caso de un tratamiento convencional. En el caso de la membrana amniótica es la misma técnica, pero tenemos que incluir la membrana amniótica. Esta la desarrolló el doctor Stanislaw Rizzo en Italia y se ha hecho muy popular su técnica. El inconveniente de la membrana amniótica es que es difícil porque es por manipulación de tejidos humanos, entonces tienen que estar documentados y registrados y por lo tanto se ha vuelto cara y de difícil acceso para llegar a todos los países. La membrana amniótica se puede recortar de varias maneras, hay quienes incluso la están recortando con un punch de estos que son para cirugía de glaucoma y se hace de una forma redonda, se introduce con unas pinzas, se coloca por debajo del agujero macular y después se hace un tamponave tradicional que todos queramos. Esta es la fotografía de Stan y este es uno de los casos que presentó en floretina antes de que llegara la pandemia a nuestro mundo. esta es la cirugía tomada de Stanislaw Rizzo, que es una vitectomía convencional donde hacemos pues básicamente un corte del vitrio central y del polo posterior, no nos vamos a la extrema periferia. pues esto es un video directamente tomado en internet, entonces no lo podemos editar. Esta es la membrana amniótica, nótese para poder diferenciar dónde está la parte de amnios y de chorion. Tiene una, como una lámina que es la que está adherida, al momento de humedecerse se retira y con una pinza de un calibre más pequeño se introduce al ojo y básicamente uno directamente la coloca, vean cómo se está colocando sin líquido pesado y sin ningún otro medio y al tener contacto con algún tejido humano, esta tiene una característica que se vuelve como adherente, entonces no se volatiliza. En nuestro hospital hemos iniciado el protocolo pero aún no hemos desarrollado pacientes, estamos en vías de hacerlos y también para el caso del tratamiento del desprendimiento de retina. ¿Qué ganamos con esto? Pues que obviamente que tenemos un andamiaje, tenemos una formación de tejido glial, o sea un lecho, donde se cierra el agujero y también sirve de base para que crezca tejido retiniano aparentemente sobre el injerto de la membrana amniótica y así pudiéramos tener una reformación de las capas externas. Lo cual pues suena bastante a gusto que a través de este tejido pudieran desarrollarse nuevas células fotorreceptoras que pudieran dar fin al escotoma central que genera la croma ocular. Las ventajas es que tiene buenos resultados aparentes, hay un aprendizaje corto, ya que esta es una técnica que tiene aproximadamente unos tres años, del 2017 a la fecha, y tuvo la interrupción de la pandemia. Tiene un factor de crecimiento regenerativo aparentemente, unas propiedades antiangiogénicas y antiinflamatorias por las mismas características del amnios, y una restauración de las líneas externas donde se han reportado en algunos de los casos. Es segura y puede usarse cualquier tamponave, por lo que no nos obliga a tener que usar aceite de silicón como en algunas otras técnicas o gas de largo permanencia. La desventaja es que es un tejido poco disponible en nuestro medio por el costo y por la dificultad de la compra. La curva de aprendizaje en la recolocación también es compleja, ya que podríamos perder el botón en la parte donde lo llevamos del exterior al ojo al interior, se puede quedar atorado en los trocars, o al momento de haber depositado al final de la cirugía, pues tener riesgo de dislocación. Pero aún así es una alternativa que es muy atractiva y que se está pues empezando a popularizar por el mundo. Estas son fotografías de las mismas publicaciones de Stan, donde vemos un agujero macular grande con los bordes levantados, y en la parte inferior derecha vemos en la flecha blanca cómo está la capa ya en vías de absorción, esto es al mes de operado, y cómo se empiezan a aparentemente a reencontrar las líneas hiperreflectivas internas de la retina, donde potencialmente las capas flexiformes podrían estar teniendo unión. Aquí tenemos otro caso donde vean cómo está al mes, a los tres meses y a los seis meses, la integración de las capas, pero lo sorprendente es cómo a los seis meses también empezó a tener estos espacios quísticos en las capas hiperreflectivas externas como correspondiente a las capas pues de células horizontales en anglonares, podriendo entender que podría haber algún estímulo o un estado de rechazo, lo cual no ha sido muy aclarado en los últimos tiempos. Ellos presentan dos series, una serie con 41 pacientes y otra serie con 16 pacientes, con unas tasas de éxitos bastante altas en la primera cirugía 97 al segunda 100 y en la primera de los miopes 94 en la segunda 100%. Aparentemente con una gran mejoría de tres líneas más de visión en el 70% y una mejoría de la sensibilidad en la microperimetría, lo cual pues es un resultado bastante halagador. Esta es la técnica que nosotros más hemos desarrollado en el hospital. Tengo el gusto de comentarles que soy quien tiene la serie más grande en todo el país. Actualmente tenemos unos 18 pacientes. Los que reportamos con el doctor Javier Cisneros fueron la experiencia de los primeros 13 pacientes, aunque hemos seguido acumulando experiencia. Aquí lo que hacemos es en vez de poner la membrana amniótica, tomamos un parche de la misma retina del paciente en la parte superior, normalmente más o menos a las 12 o ligeramente temporal. Hacemos un marcado, como lo van a ver en el video, pero les muestro rápidamente esta experiencia de uno de los pacientes que hemos hecho en los últimos dos meses. Este es un agujero macular de un agujero de un paciente del ojo derecho. Vemos un agujero macular grande de 900 micrón de diámetro y un desplegamiento del vidrio posterior completo. Esta es la cirugía. Donde hacemos lo mismo de una vitrectomía, una vitrectomía en túnel central, un desplegamiento de la hialoides. En este caso, como era un agujero macular primario, lo primero que hacemos es una limitorrexis para liberar a la retina de las fuerzas tangenciales que se generan en el mismo padecimiento. Y aquí hacemos un marcaje con endodiatermia hasta poderlo bloquear de los vasos naturales de la retina. Más o menos tenemos que calcular el diámetro del agujero para poderlo hacer un corte más o menos al tamaño. En este caso, estoy usando unas tijeras verticales, pero también se puede hacer con tijeras horizontales, aunque al final del corte cuesta un poco más de trabajo. Después, con unas mismas pinzas de retina, bajo la influencia del líquido pesado, hacemos un arrastre del parche del autólogo de retina. En este caso, nos quedó bastante bien, de exactamente el tamaño del agujero. Después, terminamos la cirugía haciendo fotocoagulación en los bordes de la zona donante. Y el intercambio, pues, tiene que ser bastante meticuloso. Ya en dos ocasiones de los 17 países, he tenido dislocación del parche autólogo, teniendo que reponerlo en las dos veces. Esta es la fotografía a los 7 días y al mes. Vean cómo a los 7 días prácticamente en la fotografía superior se están integrando ya las líneas hiperreflectivas y prácticamente al mes no se nota nada. Cómo estaba el agujero y cómo se reparó, no se ve la unión entre la zona del injerto y la zona del resto de la retina, lo cual es bastante halagador porque los pacientes han, pues, mostrado una aparente pérdida del escotoma central que se desarrolla en el agujero macular y más de tamaño grande. Entonces, tenemos, pues, un anamiaje más resistente porque tenemos tejido neurosensorial que no tiene posibilidad de rechazo porque es autólogo. Tenemos un sello del agujero total e impide una comunicación entre el vítreo y el espacio cerretiniano para disminuir el riesgo de desprendimiento de la retina. Existe un término que actualmente se usa en boga, es la sinaptogénesis ectópica, que es, pues, la integración y la remuneración tisular a través de la plasticidad sináptica. ¿Qué es esto? Que es la capacidad de unirse de las células, de las neurocélulas, entre ellas mismas para poder tener vida. Entonces, nosotros pensamos que los fotorreceptores, las células bipolares y las células horizontales podrían tener ese tipo de memoria plástica que pudiera llegar a reconectarse y entonces generar una vía de la señalización sináptica, lo cual, por lo tanto, podrían tener una conducción eléctrica y así poderte potencialmente tener algo de visión. Las ventajas de la técnica es que tiene buenos resultados anatómicos y visuales, por lo menos en la experiencia mundial. Esta técnica tiene mucho más experiencia que la técnica de Stanislaw Rizzo porque es mucho más fácil tomar el ejército autólogo que tener que encontrar la membrana amniótica y poderla comprar. Tiene una adecuada integración tisular, una restauración gradual de las líneas hiper-refectivas externas en la mayoría de los casos. Se cree que se está generando una autogénesis ectópica a partir del mes y obviamente es más económica. Requiere realizar un REGMA, es una desventaja grande porque se puede elevar los riesgos de desprendimiento. Tiene una curva de aprendizaje como todos los nuevos procedimientos y tenemos que tener mucho cuidado del injerto en todos los intercambios, tanto de líquido a líquido pesado, tanto líquido pesado a aire y aire a algún otro de los gases o el caso del silicón. Nosotros tenemos publicada esta experiencia que recientemente salió el año pasado y también tuvimos el gusto de participar en la experiencia mundial del consorcio global que, bueno, todo se ha hecho bajo la dirección de Tamer Mammut y Grigual y hemos juntado pues una experiencia suficiente en el mundo para pensar que es una técnica segura donde el riesgo de complicación es bastante bajo y el potencial beneficio para agujeros maculares no tratables hace algunos años se ha vuelto una realidad. Pues nosotros siempre tenemos el riesgo transoperatorio de perder el injerto, tener un tamaño adecuado de injerto, una hemorragia transoperatoria por haber tomado la corio capilar de la zona donadora y un daño potencial al epitelio pigmentado por la manipulación. Una dislocación del injerto podría venir en el posoperatorio, así como hemorragias vitrias o supracoroideas de efecto de retina y endoxtamitis, los cuales han sido mínimos en la experiencia global. Este es uno de los pacientes como pueden ver ustedes en la microperimetría, prácticamente excepto del cero que es exactamente el centro, a los lados tenemos estímulos de hasta 25 decibeles, los cuales son demasiado altos, prácticamente circundantes todos a la zona de la ocuero macular, lo cual nos interpreta que podríamos tener un estímulo visual en la zona del injerto donador. Esta es otra fotografía de otro de los pacientes que hemos operado y aquí si vemos como en la parte central del parche tenemos 23 decibeles de estímulo de sensibilidad, lo cual pues nos alienta mucho porque potencialmente los pacientes podrían estar recuperando visión central. Obviamente es muy temprano para poder sacar conclusiones, son técnicas que están en moda, no hemos tenido complicaciones graves, las complicaciones han sido menores, uno de ellos desarrolló una hemorragia que después se resolvió. El éxito que hemos tenido ha sido casi del 90% de los pacientes y 95% miopía alta y un éxito funcional más o menos quiere decir que ha mejorado su visión prácticamente la amistad de los pacientes entre dos y tres líneas de visión. Podemos concluir que ambas técnicas son útiles en los ojos maculares grandes o recurrentes. La eliminación de la atracción con la limitorrexis no ha sido suficiente para estos casos grandes, por lo que hemos tenido que adaptarnos a adicionar un tejido autólogo o humano. Los dos, en los casos, en los dos casos están funcionando. Tenemos un restablecimiento de las capas, por lo tanto posiblemente habría sinatogénesis ectópicas en ambos casos, pero habría que demostrarlo y pues todo también demuestra que es una técnica reproducible a nivel mundial, por lo que pues también los invito a que estén interesados en ella. Pues por su atención, muchas gracias y espero comentar más en la mesa redonda.